Partido de temporada regular, además un partido que podría marcar pues algo importante para ellos en cuanto al resto de la temporada o simplemente despedirse. La van a poner en circulación. Largo balón a segundo palo, de cabeza el recentro, todavía la dejaron pasar de chilena. Ah, Víctor Alcaraz se queda con ella, se termina lanzando la chilena, le quedaba alta esa pelota y no le quedaba de otra más que lanzarse. Ah, sí, la anterior en la chilena, aquí la finta y después cómo la prende, era el recurso, no había otra. Si dejaba que esa pelota bajara más, le iban a tapar este intento que al final fue vistoso, termina en los guantes del guarda. Como que palabras mayores, ¿no? Sí, de acuerdo, aquí levantaron el balón y liberaron a dos en la marca. El servicio, corazón del área, segundo posto, el primero, gol, 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 gol. Gol. De Durango, puro veneno. José Rodríguez cierra la pinza. Se lo había jugado mejor, aunque creo que pasaba por un bache, está ganando 1 a 0, el servicio que es muy bueno, nadie cierra más que Rodríguez. Por adentro Durango lo está ganando, 1 a 0 sobre Tapatío. Sí, Campillo cierra, es un labor cerrada. Porque estaba al parada la defensa, se viene la crana, se viene Durango, de pierde izquierda, le van a pegar. Salió raso el zapatazo, pero va desviado, solamente un aviso más de Durango. No llegó, no llegó a acomodarse bien, no plantó el pie, el pie firme, por la llegada del defensor. La pelota va a llegar al área. Ya vuela, ya viaja, va tendida hasta segundo poste, alcanza a peinar la defensa, todavía opción para Durango, que quiere llegar contra línea final, contra línea final, para meter el servicio, es muy bueno. ¡El rebote, gol, 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 gol! Sigamos la jugada, se juega el mano a mano y logra picarla exactamente para la llegada de Mendoza, que supera el brinco del defensa. Aquí, para mí, la virtud fue el que le ha sacado ventaja. Sí, pelean todas, van por todas. Y así las van, las van llevando. Este balón que va... ...largo y que puede ser para Tapatío. Buen enganche, el descuento, el descuento, tocaron atrás, ¡el remate! ¡Gol! Cuenta el tiempo de compensación y los últimos cinco minutos, no puedes dejar. ¡Qué buen recorte! Se atreve. Es que hay que romper el cochillito también, si es ahí, se te va. Bueno, el sueldo, porque a la carta no creo que cueste. El sueldo, sí, sobre todo. ¡Larga distancia, golazo! ¡Gol! ¡Gol! El joven largo, fuerte, toma el balón y con toda la decisión, zapatazo. Y haciendo todavía, ¿cómo le llaman a eso cuando pica la pelota antes? Haciendo patito. ¿El patito este que hace? Claro. Toma más velocidad. El Tapatío vuelve a ganar el balón, a toque rojiblanco, devuelven en el área. Salió Peláez, se quedaba a la mitad del camino y después el árbitro dice que... ¡Ay, penal! ¡Penal, penal, penal, penal! Estuvo para marcar este penal, no lo tuvo en el minuto nueve para marcar la expulsión. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Llega tarde para cerrar Mendoza, me parece, y mete el empujón. Le mete todo, va sobre él. Nunca busca el balón, trata de cubrir la pelota, pero se lleva al delantero. Vean, ahí está el golpe directo sobre una de ellas. Aquí Tapatío puede hacer una de ellas, regresando de dos en contra. Autorización del árbitro, todo listo. Vendrá Tapatío. De pierda, derecha, a soltar el disparo, ¡gol! ¡Gol! Gol de Tapatío, gol rojiblanco, doblete de Zay. De izquierda sube Peláez, también va el portero, son dos, cuatro, cinco y uno, seis. La pelota que huele y que viaja, ¿quién remata? ¿Quién rechaza? Paso muy largo, todavía opción, todavía opción y se mantiene Peláez. Navarro para el desborde. Navarro, le puntieron el balón. Y pide que alguien se acerque, Peláez ahora sí regresa. ¡Gol! Ahí está entonces, el 4 a 2 definitivo. Va a tener un golecito más. Aquí está, un desastre atrás en la defensiva. Y lo aprovechan a la perfección para poner entonces el 4 a 2. Que ya sentencia el juego, cruzando a Peláez. La terminaba ganando para Durango. La barrida abajo, quieren un quinto. Tapatío que va, tapatío que va. Atacan tres, defienden dos. El balón para definir. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De toda la meta. Todos corriendo contra su portería. Y así definen picando el balón. Buena definición. Y así Parra pone el 5 a 12 del marcador. Como empezó el torneo con goleadas, así terminaron su torneo. Un equipo totalmente desfondado, moralmente deshecho. Y aprovechado por el rival. El rival así respeta al contrincante. Metiéndole los necesarios. Qué bien la definió Yuna Tamparra. Dejando correr. Ya está el 99 el árbitro. Y por como están las cosas, pues sigue siendo más fácil que caiga hasta el sexto. Aquí Durango pueda hacer otro. Bueno, goleada de Tapatío. En lo que sería el último partido de la temporada para Alacranes. Así se despiden de este torneo los de Durango. Y a esperar noticias. De cómo se va a llevar a cabo expansión para la siguiente temporada. Por fin llegó el silbatazo. 5 a 2 Tapatío. Se termina llevando el triunfo, Chelix. Sí, de 1-2-1.